tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de los mochis ¡Enredados! Todo lo que a ti te gusta, comentado como a ti te gusta Por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de los mochis Nos acompañan dos caballeros, el que tengo yo aquí enfrente de mi es Álvaro González que es nada más y nada menos que investigador en la Universidad de Harvard que nos va a platicar qué hace por allá ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo te sientes aquí en tu tierra? Muy bien, pues siempre es un gran orgullo llegar a mi estado, a mi estado de Sinaloa ver tantos jóvenes con tantas inquietudes de crecer ver a un estado de Sinaloa que poco a poco avanza y es un gran orgullo siempre, yo nací en Guasave, Sinaloa pero estudié mi prepa aquí en los mochis tengo muchos amigos aquí en Ahome y en Guasave y estoy muy contento como siempre la comida aquí buenísima Sí, se extraña me imagino Los mariscos, el calorcito, el mar Los nachos El mar, eh El mar Ramir y Topo, qué bárbaro Sí, sí, claro Entonces Estamos ricos Pues sí, muy contento y muchas gracias por invitarme a su programa Yo los veo que están muy jóvenes y están agarrando callo ahí como dicen en la cuadra Estamos aprendiendo, pero bueno, también tenemos a nuestro, qué será, conductor invitado de siempre El suplente Sí, uno de los personajes más conocidos aquí en TV Los Mochis Enrique Ruiz, ¿cómo andas, Quique? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Bienvenidos aquí con mi amigo Álvaro González Que hoy nos ha demostrado ser un ejemplo de jóvenes Siempre que hemos estado conversando, siempre hemos estado platicando No solamente del progreso del Estado ni de México Sino también, también hemos sabido trabajar en conjunto Ideas, intercambiándolas que es muy necesario para un director de juventud Estarse innovando, no me puedo quedar ahí nada más Tengo que estar a la vanguardia Y gracias a mi amigo Álvaro que me ha estado instruyendo también Aprendiendo de otras cosas Pero también hemos salido a cenar, a platicar, a inauguraciones, a otras cosas Somos jóvenes comunes, pero felicitar aquí a mi amigo Álvaro Que hoy también viene de la radio Ha estado en grandes congresos, que lo he visto ahí en las redes sociales Y es un gran joven que trae grandes propuestas a nivel nacional Y claro, por supuesto, aquí a nuestra región Ok, pues bienvenidos a ambos, es un honor para nosotros tenerlos aquí con nosotros Y saben qué, sabemos que eres joven, tienes 23 años apenas Álvaro O sea, traes mucha inquietud, muchas filas y eso yo creo que nos ayuda Pero bueno, el tiempo aquí en Enredados se nos está yendo volando Y queremos saber, y la gente quiere conocer quién es Álvaro Platícanos un poquito Pues Álvaro es un joven alto, estoy alto ¿Sí? 1'98 Estás muy alto ahorita, yo soy muy chaparra, pero te vi llegar yo 1'98 Soy un joven que desde temprana edad tuve la inquietud de poder siempre salir de mi tierra Creo que así me educaron mis padres desde chico A quienes les agradezco Que con esfuerzo y mucha lucha Pues estoy fuera en los Estados Unidos Muchas veces para los padres no es fácil Pero para los hijos y los estudiantes tampoco Imagínate dejar a tu familia, dejar la comida, dejar muchas cosas Que con esas naciste y irte a otra cultura diferente Pero pues aquí el mensaje a los jóvenes es que todos somos Todos tenemos capacidades para hacer las cosas Todos tenemos un don que nos permite tener esa potencia Para poder ser exitosos en esta vida Imagínate, te voy a poner un ejemplo ¿Son bisbolistas o futbolistas? ¿Por qué? ¿Futbolistas? ¿Futbolistas? No, yo fútbolistas Soy futbolero, no futbolista Yo soy tenista Imagínense Michael Jordan que no hubiera encontrado Pues el don de jugar básquetbol Pues no fuera tan conocido, tan popular Y ya no digo tan rico, ¿no? Pero, pues todos tenemos ese don de hacer algo De tener ese potencial que nos permite llegar al éxito Pero una cosa sí hay que recalcar Hay que saber encontrar el don Y entre más temprana edad lo encuentres Más posibilidades vas a tener de encontrar el éxito ¿No? Entonces, ese es el mensaje para todos los jóvenes Siempre váyanse por el camino del bien Muchas veces va a haber muchas dificultades Muchos obstáculos Pero con sueños Los sueños siempre te van a llegar a Te van a llevar a ser la persona exitosa Trabajen día a día, luchen Hagan poquito mínimo Porque ese sueño se haga realidad Y creo que ese es mi mensaje para todos los jóvenes No porque yo esté en otras partes No soy perfecto, no soy nada No soy nada, estoy Soy un joven más Que me está preparando como ustedes Que nos estamos preparando Y que estamos en camino de encontrar el éxito Oye, Nono, qué bárbaro Es muy bonito conocer gente interesante Ahorita hay mucha gente Bueno, toda la gente es muy valiosa Muy especial, obviamente Porque tenemos alma y corazón Y todo Pero conocer este tipo de personas Que son jóvenes emprendedores Jóvenes que quieren más Que no se quieren quedar trabajando ahí No más porque sí Conformistas No, tú quieres seguir Y tienes una edad pues muy, muy poca Muy poca edad Para estar donde tú estás ahorita Y eso es algo que pues te voy a Te admiro, ¿no? A partir de ese momento te admiro Y te quiero preguntar algo Pues aquí eres amigo de un político Un gran político Que es Enrique Ruiz Valdés No le gusta, ¿eh? No, no le gusta Él es un gran amigo Y como amigo es una persona magnífica Y además es una excelente directora de atención a la juventud ¿Qué aspiraciones tienes tú Dentro de la política aquí en Sinaloa? Aspiraciones políticas Ahorita no las tengo Si más adelante se me presenta la oportunidad De que haya algo por ahí Y siempre y cuando todo sea en beneficio de Sinaloa Y para servir a la gente Le voy a entrar Y le voy a entrar sin pensarla dos veces Y... Pero ahorita estoy en un proceso de aprendizaje En un proceso de preparación personal Estoy en un proceso de amalgamar Proyectos De implementarlos De formarme como empresario Y ya luego vemos Qué onda ahí con la política Pero no le dices que no, pues No es fuchi La puerta está abierta Para mucha gente es fuchi, ¿no? Sí Dependiendo el modo de pensar Cada persona es un mundo Sí Y eso es lo difícil de la política Imagínate Darles Pues darles Felicidad A todos los Los miembros de la sociedad Pues no se puede Es lo difícil Pero Para eso Se prepara arduamente Y todo Pero si Se presenta la oportunidad Adelante Le entro Dinos un poquito Cuál es tu trabajo A qué te dedicas Qué es lo que haces Estás allá en Harvard ¿Ahí estudiaste la universidad? No Estudié Estudiando la especialidad Ah, ok Maestría La medicina No, estudié mi universidad Todavía la estudio En West Minister Es una universidad De negocios En el estado de Utah Y en mayo Ya me graduó Con el favor de Dios Y Y ya Las intenciones Todavía sigo En mi posición ¿No? En Ahí en la universidad De Harvard Investigando De la mano De De un doctor Doctor Ramón Sánchez No sé si Es de aquí De De Mochis ¿De los Mochis? Él es director De la extensión Corporativa Y estratégica Del centro de salud Del medio ambiente De De la escuela De salud pública De la universidad De Harvard Pero también Es doctor En sustentabilidad Y medio ambiente El programa De la escuela De extensión De la universidad De Harvard Entonces imagínense Pues es otro Sinalo Es otro sinaloense Aumense Y o Guasavense El hermano Del doctor Ramón José Sánchez También El doctor José Sánchez Es egresado De la universidad De Harvard ¿Qué nos quiere decir Todo esto? Que todos somos capaces De llegar A grandes cosas A donde quieras Siempre y cuando Tengas la pasión La intención El carácter Y la dedicación Y si te esfuerzas Pues te tienes que esforzar Exacto Y es que mucha gente Espera Así las cosas Así acostada Viendo la tele Rascándose el ombligo Pues no así No hay que salir A buscar a la calle Enfrentarte a la vida Los obstáculos Para ser perrón Consejos Germania 2014 Inmortales Palabras Inmortales De Germania Pero bueno Sabemos entonces Que Sinaloa es rico Y se cumplen los sueños De las personas De aquí Pero tienes 23 años De edad Y pues ya eres Una persona importante Dentro de tu área ¿Cómo es la vida De un joven Con responsabilidades Tan grandes? Pues Las responsabilidades Muchas veces Las grandes Se te hacen chicas Cuando te gusta Lo que haces Cuando disfrutas Y Pero Nunca desperdiciando La juventud Puedes divertirte Salir ¿Por qué no tener novia? Novio Por ahí Pero Siempre y cuando No descuides Tu sueño Primeramente Tener el sueño Segundo No descuidarlo Que es el que te va a llevar A tener el éxito Muchas veces Nos desesperamos Y nos gana la diversión Ahorita Los jóvenes Es lo que se está viendo De Que les gusta De 11 A 18 años Los jóvenes Ya les gana Más la diversión Ya salen más A la calle Están más Pero Pues mi recomendación Para todos Es de que A nivel secundario Ya vayan encaminados No nomás A las materias Ni a las clases A que tengan ese sueño Ese sueño Que los lleve al éxito Y Independientemente De problemas Sociales O económicos Que tengan Siempre Va a haber El apoyo Siempre va a haber Todo buscándolo El gobierno Aquí ayer Estuve con el presidente Arturo Duarte Otro joven Otro joven Es verdad Y está haciendo Para mi punto de vista Un papel muy importante Aquí en el municipio De Abome Y Yo te aseguro Que si Los jóvenes Dicen Arturo Vamos a incrementar El nivel De jóvenes Con preparatorio Con universidad El Arturo A ver que hace Pero consigue el apoyo Que Viendo la intención De todos los jóvenes Y en esa temática Hay que hacer las cosas Y no nomás En beneficio personal Mío O tuyo O de nadie En beneficio de todos Todos somos una sociedad Que preparándonos Podemos hacer grandes cosas juntos Nos va mejor a todos Así es Muchas gracias Álvaro De verdad Se puede aprender mucho De una persona como tú Que a pesar de ser tan joven Pues ya has andado En cosas muy importantes No cualquiera llega Donde tú Estás Y me imagino Que vas a llegar todavía Mucho más lejos Porque como hablas Como te notas Descentrado ¿Verdad? Así que agradecemos mucho Al público Desgraciadamente El tiempo se nos ha agotado Esperemos que no sea La última vez Que nos visites Cuando vengas a Mochi Te queremos aquí otra vez No, gracias Muchas gracias Por la invitación Les agradezco Pues que esté aquí En su programa Síganle echando ganas Están muy jóvenes Están Síganle trabajando Están por el camino Del bien Y no se me desesperen Van por el camino Del éxito Y pronto va a llegar Así es Muchas gracias Nos vemos el lunes Aquí en Enredados Adiós Bye Bye